Bueno, Wall Street celebró este miércoles con mucho júbilo la victoria del candidato republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los principales indicadores de la economía estadounidenses, todos mostraron buenos índices al alza, y eso habla de la confianza que les da tal vez a estos sectores de la economía y la producción en Estados Unidos, el triunfo y la llegada, el nuevo arribo de Donald Trump a la Casa Blanca. Para analizar un poquito este aspecto, está con nosotros el economista Francisco Díaz, quien también es experto en finanzas e inversiones, y vamos a hablar un poquito sobre este aspecto. Francisco, buenos días, bienvenido a El Expreso Matutí. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. ¿Qué te parece a ti este triunfo de Donald Trump y cómo han reaccionado los mercados bursátiles a la victoria del candidato republicano? Bueno, de entrada, ya podemos decir el nuevo presidente ha dado indicio de que ha generado o recuperado los niveles de confianza que había perdido por un tiempo la comunidad estadounidense. Y es que básicamente dentro de los pilares en lo que se sustenta la economía y por qué no la finanza, está la expectativa y la confianza. Al recuperarse la confianza, pues los mercados de capitales comienzan a tomar su ritmo regular, que por un momento, pues, se tenían en duda. Pero parece contradictorio, ¿no? Porque una de las cosas que se le ha señalado al candidato republicano, ganador de las elecciones, Donald Trump, es precisamente esa inestabilidad por su volatilidad, por su gestión de gobierno, por su lenguaje tan incendiario. Entonces, parece como contraproducente o chocante que los mercados muestren tan altos niveles de confianza tras su victoria. Bueno, lo que pasa es que la sociedad tiende a confundir la personalidad un poquito controversial de Trump, persona, a diferenciar el presidente de Estados Unidos. Como presidente, no hay una correlación entre su personalidad, que es un poquito confrontativa, ¿verdad? O más bien controversial. No así el mandatario, no así el empresario, no así aquella persona que puede conectar, por un lado puede desincentivar los procesos bélicos de guerra ruso-ucraniana, también en Palestina, y el Trump empresario. O sea, hay que diferenciar esas dos cosas porque es básicamente lo que genera que los mercados internacionales, los mercados capitales, sobre todo esos mercados especulativos, donde por tema de confianza se caen. Por ejemplo, si bien es cierto que en el caso de Elon Musk hizo un aporte importante de aproximadamente 75 millones de dólares a la campaña. Uno de los principales financiistas de su campaña. Sí, por supuesto. No menos importante es que al mismo día de conocerse los primeros resultados, ya las acciones de Elon Musk habían aumentado aproximadamente un 15%, lo que representa algo más de 15 mil millones de dólares para sus ingresos. Una buena apuesta de Elon Musk. Pero por supuesto, ¿por qué no? Porque sí, perdón, porque no solamente estamos viendo este empresario del mundo de la comunicación y las redes sociales, sino que también en él a los demás de ese mismo sector o industria. Bueno, una de las cosas que dicen algunos analistas que llevaron a Elon Musk a apoyar a Donald Trump era precisamente el asedio que estaba sufriendo por los organismos de regulación de los Estados Unidos. Y entonces tal vez, dicen algunos, buscando un respiro para sus inversiones y sus empresas, bueno, se fue por el lado de Donald Trump, porque en ocasiones anteriores él se había manifestado opuesto a Donald y había apoyado a los demócratas. Sí, y es bueno señalar que Donald Trump no solamente le gana al partido demócrata, sino que le gana a todo el establishment, a todo ese grupo empresarial que de una por una otra habían endosado su apoyo a Kamala Harris. Ahí hay cadenas importantes, como la cadena Fox, CNN, que en algún momento lo hicieron público, sin embargo, Elon Musk, como no te puedo precisar que manejaba los números, porque hasta ese momento las encuestas estaban muy reñidas, se fue por la parte que él entendía que garantizaba más sus intereses, y ahí vemos la... Y ganó, y ganó, ¿verdad? Claro, claro. Algunos hablan de que con Trump vienen regulaciones y desregulaciones. Y hablan incluso de un posible proceso inflacionario por las medidas que aplicaría Trump y que ya ha anunciado en su gobierno. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué lectura te da esto? Bueno, una cosa es lo que se establece en el programa de campaña, y otra cosa es qué tan viable sea aplicado en un programa de gobierno. Porque, por ejemplo, si Donald Trump logra establecer las medidas ancelarias a las que se refería en la campaña, es posible que no solamente sea impactado negativamente Estados Unidos, sino también incluso Occidente, y por qué no, la República Dominicana. Porque, por ejemplo, aumentar los aranceles a las exportaciones, eso implica que va a alterar de una forma u otra los niveles de precios. Alterar los precios hace que aumente la inflación. Que aumente la inflación indica que la Reserva Federal va a tener que tomar medidas. Jeremy Bauer dice que si necesita crecimiento económico, reducción inflacionaria, se va por la parte de mitigar los efectos inflacionarios. O sea, estamos hablando que también en algún momento los esfuerzos que se han hecho en el país para tratar de mantener el coeficiente de referencia, la tasa de la política monetaria, se mantengan. En algún momento eso va a tener que tener un giro distinto y eso va a afectar incluso que las tasas de interés, tanto activas como pasivas, se vean afectadas. Se ha anunciado que el presidente de la FED estaría hablando próximamente a la nación. Sabes que ha habido un proceso muy profundo, muy latente y muy tirante para tratar de controlar la inflación, bajar un poquito, apretar, que siempre es lo que hace el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué esperarías tú en este proceso de transición ante la nueva era Trump que tomarían los reguladores financieros y económicos de Estados Unidos? Bueno, yo entiendo que primero no va a haber un cambio drástico, significativo, porque esto evidentemente que desestabiliza los mercados y por ende el funcionamiento de la economía pues también se ve afectado. Entiendo que pudieran haber cambios graduales tendente a mantener los niveles de inflación estables. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En la medida en que la inflación aumenta, los niveles de precios, la capacidad de consumo, la capacidad de compra disminuye y es un caso que esto hace que se impacte no solamente tu nivel de ingreso, sino qué tanta capacidad tú tienes de adquirir. ¿Cómo resultaría afectada la economía de la República Dominicana con esta nueva administración de los republicanos y el gobierno de Trump? Bueno, depende del enfoque, depende de la lectura que le queramos dar. En el caso, por ejemplo, de la recepción de remesas, posiblemente se afecte un poco porque dentro de los planes que anunció el gobierno de Trump, de hecho, en su primer discurso lo que dice Trump es, primero, no va a haber más guerra en mi gobierno. Segundo, bienvenidos los inmigrantes, pero legales. Esto implica que, por ejemplo, lo que recibe el país por parte de las remesas, recuerden ustedes que, por ejemplo, solamente en el mes de agosto de este año, nosotros recibimos aproximadamente 713 mil millones de dólares de las remesas que vienen de Estados Unidos. Es el 38% de todas las remesas que se recibe a nivel general en el país. Y uno de los pilares que sustenta nuestra economía, aparte del turismo, es esas personas que residen en Estados Unidos, que de una forma u otra sustentan nuestra economía. Otra cosa que habló Trump fueron de las medidas de establecer aranceles. O sea, eso depende. Eso es por un lado. Por otro, vamos a tener un poquito más de respiro, entiendo yo, con los ataques y asedios internacionales que hemos estado teniendo con el tema migración. Creo que los partidos y gobernantes republicanos, de una forma u otra, han apoyado más al país en términos de su soberanía, sus decisiones que tomen en términos de proteger su nación y la migración. Bueno, las remesas, como tú señalabas, es una de las patas principales de la mesa de la economía de la República Dominicana. Y creo que más de 6 mil millones de dólares envían los dominicanos residentes en el extranjero. De enero a agosto habíamos recibido 7 mil 112 millones de dólares. Más de 7 mil millones de dólares. Correcto. Hasta agosto. Hasta agosto. Entonces, es importante, ¿verdad? De ahí lo que algunos analistas señalan de ese vuelco del voto latino y gran parte de los dominicanos hacia Donald Trump y los republicanos. Porque no es lo mismo estar en Estados Unidos indocumentado y sin papeles que tener un estatus legal migratorio y estar produciendo para enviar remesas a las familias que están aquí. Aunque, Miguel, yo no sé qué tan fácil se le va a hacer al presidente Trump ejecutar ese programa de repatriación que esbozó en todo su discurso. Porque, por ejemplo, el discurso, parte de la estrategia de campaña de Donald Trump, se basaba en un lenguaje sencillo, ya no a esa masa, a esa clase trabajadora, a ese público latino, a ese público joven, porque en Estados Unidos, de los 333.1 millones de habitantes que hay, hay 67 millones de habla hispana. Entonces, de una forma u otra, como que ejecutar ese plan, a menos que no lo haga de manera gradual, paulatina, establecer un programa a través de sus cuatro años. No sé qué tan fácil se le va a hacer porque no habría una coherencia entre el respaldo que recibió de esta población y, al final, el efecto que le va a causar a los mismos. Francisco Díaz, gracias por acompañarnos en el Expreso Matutino. Un placer.